Las vacunas de la vacuna rusa a la provincia de Mendoza habían llegado hace horas aquí al país, a la República Argentina. Ya fueron distribuidas y aparece nuevamente en este calendario, en esta campaña de vacunación, el componente 1 y el componente 2 del Sputnik. La subsecretaria de Planificación del Ministerio de Salud, Mariana Álvarez, anunció que con la llegada de primeros y segundos componentes, más mendocinos van a lograr de aquí en adelante completar su esquema de inmunización. Son muchas las personas, principalmente, quienes recibieron la Sputnik, el componente 1, que se vence ahora, se está venciendo por estos días, y están esperando el componente 2 que llega mañana a la provincia. Exactamente, porque hoy llegaron, como lo dice nuestro título, 21.000 dosis del componente número 1. Ustedes saben que la Sputnik tiene la característica de que el componente 1 y 2 son diferentes. Mañana van a arribar a la provincia de Mendoza 16.000 dosis del componente 2. Mariana Álvarez, hablando con Noticiero 7, con el mediodía, esto nos contaba con respecto a la llegada de vacunas. Llegaron 21.000 dosis hoy del componente 1 de vacunas, con el que se va a seguir con primeros turnos y con los grupos que vamos avanzando y vamos abriendo todos los días. Estamos avanzando desde distintos lugares y con la inscripción se va a avanzar hoy con profesionales de la salud independientes que con su matrícula van a poder inscribirse con cualquier edad. Va a ser a partir de 18 años y de todas las profesiones que tengan la matrícula como profesionales de la salud. Y por otro lado, lo que decías, los estratégicos, los grupos de personal estratégico, como han sido los servicios públicos, como han sido los docentes y demás, se va a seguir avanzando con las personas que trabajan en los supermercados, con las estaciones de servicio y en el caso de los fiscales en el territorio del Poder Judicial. ¿Se ha pensado en aquellos trabajadores que están en farmacias, aparte digo de los farmacéuticos que ya fueron vacunados, pero digo el personal que está junto a los farmacéuticos en distintas farmacias? Sí, sí, también se está avanzando con este grupo, de la misma manera que con todos los esenciales y todos los que sostienen los servicios y han estado trabajando durante todo este año y el año pasado. Mañana estaríamos recibiendo el componente 2. Bueno, en ese caso van a ser 18.000 dosis aproximadamente y bueno, estamos planificando para poder generar los segundos turnos, así es que a la gente le comunicamos que espere su turno por la misma vía que llegó el primero en orden y sabiendo que poco a poco van a ir llegando también, así es que estar tranquilos, la verdad es que el periodo mínimo eran tres meses, pero puede esperarse más tiempo, así es que a medida que van llegando vamos a ir generando esos turnos en forma dinámica para poder vacunarlos y avanzar con este, con este, completar esquemas que es tan importante también para nosotros. ¿En estos esquemas se comenzará con a mayores de 70 años? Sí, en el orden que fueron inscribiéndose y en el mismo sentido se va a avanzar con las personas mayores que son las que comenzamos por riesgo a vacunar. Para aclararlo y para que se entienda, en un momento se dijo que el componente 1 duraba 20 días, luego un mes, luego tres meses, no tiene vencimiento. Mientras más tiempo pase, según dicen algunos, hay mayor efectividad de la vacuna. Mucha gente está preocupada y ocupada que está llegando los tres meses, se cumplen ahora. Por eso es importante la llegada del componente 2 mañana a la provincia de Mendoza para seguir vacunando a las personas mayores de 70 años. Pero por favor, esas personas que están muy ansiosas y esperando, no teman, porque en realidad el componente 1 que ya les han colocado no se vence. Lo que se había puesto era alguna especie de plazo justamente para también decirle a las personas qué cantidad de tiempo iba a llegar justamente esa segunda inocución.